Olivia Wilde dirigirá una película de Marvel con protagonista femenina. La actriz que brilló con su debut en la dirección de Booksmart en el 2019 se encargará de una película de Sony sobre las historias de Marvel y que tendrá una protagonista femenina. Por ello, el portal Deathlight aseguró que se espera que Spider-Woman sea el personaje principal de esta cinta. Sin embargo, no hay confirmación oficial al respecto. Recordemos que Sony tiene los derechos cinematográficos de Spider-Man que gestiona conjuntamente con Disney, la propietaria de Marvel Studios, después de que el año pasado renovaran su acuerdo tras largas negociaciones que estuvieron a punto de acabar en fracaso. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya! ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!